¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo lo que es este maquillaje utilizando esta paleta nueva de Makeup Revolution, bueno para mí es nueva y creo que aquí en Estados Unidos es nueva, así que esta es la Soft de Makeup Revolution y tiene el color bastante bonito chicas, así que así luce. Así que si ustedes quieren saber cómo me fue con esta paleta, cuál es mi opinión, quédense a ver este video, así que empecemos con lo que es este tutorial. Bueno chicas, tengo esta paleta de Makeup Revolution que me pareció muy muy bonita y la compré esta semana en Ulta, no sabía de ella para ser honesta, pero cuando estaba en Ulta que me fui a comprar otras cosas, la vi la paleta y me llamó mucho la atención, así que luce así, ni siquiera los swatches la he hecho, así que está muy muy bonita, los colores están hermosos. Y bueno, esa es la paleta que estaré utilizando el día de hoy porque será como una primera impresión porque yo nunca he utilizado esta paleta y de Makeup Revolution he utilizado varios productos, pero no mucho, así que bueno, vamos a tratar esta paleta y ya tengo primer puesto en los ojos, así que vamos a empezar con lo que es el color de transición. Y creo que me iría muy bien este color por acá, así que vamos a tomar ese color como color de transición. Y es como un color carne, o color piel, pero sí deposito un poco de color, claro que yo tengo piel intermedia, en chicas blancas pues se vería mucho más. Luego con la misma brocha voy a tomar este tono rosado que está por acá, vamos a ver, oh sí, pimenta. Como esta paleta chica no tiene un rosado muy intenso, el color rosado está bonito, pero no es el rosado que busco, solamente voy a tomar un rosado de otra paleta. Yo sé que es probando esta paleta, pero necesito para el fondo que quiero un rosado mucho más intenso, así que voy a tomar esta de Morphe y esta tiene bastantes colores rosados, así que voy a tomar este rosado que está por acá, que es como muy digamos que fluorescente. Ahora sí, ya que tenemos el rosado un poquito más intenso, regreso con la paleta de MACOR EVOLUTION, así que estaré tomando este tono negro que está por acá, bueno parece ser negro. Ustedes saben que a veces los tonos se ven negros en la paleta y luego cuando lo aplica pues pierden la intensidad. Como pueden ver he tomado varias veces y no es muy negro. Con una brocha un poco plana voy a tomar este tono que está por acá. Y es un tono como azul, pero a la misma vez un poco de verde. Vamos a ver qué tal funciona. Con una brocha plana voy a aplicar solamente un poquito de corrector blanco. Como ustedes saben mi corrector de siempre, el de NYX, en lo que es solamente el centro del ojo. Cuando yo vi esta paleta chica, este fue el color que más me llamó la atención y fue este rosado, bueno casi como morado o berenjena. Está por acá y este es el color que quiero aplicarme en lo que es el centro. Así que vamos a ver qué tal funciona. Voy a humedecer la brocha porque es un color bastante metálico, pero quiero que se muestre mucho más de lo que es. Así que humedo yo sé que me dará mucho más intensidad. Y honestamente esperaba más del color, aun con la brocha húmeda siento que no. Es el rosado que busco. Honestamente esperaba un rosado muy muy intenso. Voy a tomar un poco de este color bronce y vamos a ver qué tal queda por encima de este rosado porque es que no me da mucha pigmentación. Voy a apretar un poquito de este glitter que apliqué anteriormente en otro video para ver si el tono como que se enciende un poquito más. Voy a tomar nuevamente la paleta de Morphe que tomé anteriormente y como les dije solamente estoy utilizando este tono rosado. Y voy a repasar por los bordes. Y con el tono negro que tomé de Micro Revolution repaso por encima de ese rosado. Como siempre voy a dejar los ojos hasta ahí y vamos a pasar con el rostro. Yo ya me apliqué primer, estoy utilizando este de Cover FX, no tengo primer nuevo. Así que voy a pasar con esta base y esto dice que es para iluminar. Y esto es en el tono 06. Esta fue en tarde que me la compré y esta es la marca Sonya Cashew. Así que bueno, vamos a ver si ya tiene el color porque se ve como un poquito rara en el tubo. Así que está totalmente nueva, nunca la he utilizado. Esto es en el plástico. Esto se ve oscuro chicas. Me voy a aplicar solamente un poquito porque veo como que está muy oscura. Y no, se combina muy bien con mi piel. Se ve oscura pero no. Pero no quiere como salir. Esta base dice que es para iluminar, así que no veo mucha luminosidad. Pero tampoco se ve mate. Huele como raro. No sé, huele extraña. Oh chicas, esto huele horrible. No me gusta el olor. Uff. No tengo concealer nuevo, así que voy a utilizar este de Wet n Wild. Y este es en el tono H. Voy a sellar con este polvo de Maybelline. Y este es el número 05 de la línea Fit Me. Vuelvo a tomar la paleta de Micro Revolution. Y voy a tomar este tono rosado que está por acá. Y vamos a ver qué tal se ve. Y lo vamos a aplicar en todo lo que es la parte inferior. Voy a tomar también un poco de ese morado. Rosado, morado. No sé cómo se ve en cámara. Voy a tomar un poco del tono negro. Lo voy a aplicar solamente a la mitad. Como para darle mucho más oscuridad. Voy a tomar este bronce de la marca número 7. Y me ha encantado este bronce. Así que lo he estado utilizando como loca. Y ahora sí chicas, como siempre, me voy a aplicar pestaña, un poquito de lápiz negro y las cejas. Así que regreso en un segundito. Pero, chicas, ya regresé. Así que bueno, las pestañas que estoy utilizando y la de hoy son de Aliexpress. Nunca las he utilizado, pero me parecen muy bonitas. Son como muy abiertas. Y son un par de tres. Y me salieron como a 1.85. Así que bueno, si les interesa, son de Aliexpress. Y son el número F12. Me puse un poco de delineador azul. Cambié, digamos, que de parecer en vez de negro me puse azul. Y este es de City Color. Así que bueno. Ahora vamos a pasar con lo que es el blush. Y voy a estar utilizando este de Sleep. Y este tiene tres tonos. Aquí en cámara se ve este tono amarillo. Pero tiene un tono como salmón en el centro. Y ese es el que voy a utilizar. Tiene un poquito de brillo. Así que lo voy a combinar con este que está por acá. Que en cámara se ve como muy rarito. Pero también tiene un tono así como peach. Voy a regresar con la paleta de Make Revolution. Voy a tomar este tono que está por acá. Es un tono bastante clarito. Tirando rosadito. Pero es bastante clarito. Y lo voy a llevar al lagrimal. Lo voy a combinar con este vainilla. Porque siento como que no abre mucho la mirada. Como highlight estoy utilizando este Travel Size. Y este es de Fenty Beauty. Y me ha encantado. Luce muy bonito. Así que este es el highlight el día de hoy. Me encanta chicas. Este tono me encanta. Porque es como amarillo. Pero no muy amarillo. Es como entre Champagne. Y tiene como unos reflejitos. En tonos amarillos. Entonces queda como muy bien en mi tipo de piel. Para los labios. Voy a estar utilizando este delineador. Y este es de la marca Jant Blue. Bueno. Esto me llegó a una Boopsy Charm hace mucho. Así que es el color Brown Sugar. Voy a pasar con este lipstick de Kabondi. Y este es en el tono Melancolía. Y es un tono bastante clarito. Es un rosadito clarito. Y voy a sellar con este serien spray de Cover Effects. Y esto es para matificar. Chicas así llegamos al final de este video. Así que como siempre me cambio la ropa al final. Para darle un toque digamos que más elegante al maquillaje. Así que chicas yo espero que hayan disfrutado este maquillaje. Vamos a hablar de la paleta. La paleta digamos que no es mala. Pero en mi opinión no es lo que uno espera de una paleta. Cuando se ven esos colores tan bonitos. Como tan llamativos. Por lo menos no me funcionó como yo esperaba. Los colores no es que no pimientan. Es simplemente que algunos colores como lo que yo utilicé rosado. Ustedes vieron el color berenjena. No era tan intenso. A pesar de que puse la brocha un poco húmeda. Tampoco me dio intensidad. Así que no es una paleta mala. Pero tampoco es una paleta que usted tiene que coger a otra. Y tenerla y comprarla. Porque vuelvo y repito. Se ve muy bonita aquí. Está muy bonita. Muy llamativa. Pero los colores por lo menos que utilicé el día de hoy. En su gran mayoría no me pimientaron como quería. Por ejemplo este azul. Azul o digamos que con tonos verdosos. Yo me desí la brocha. Y aún así repasé bastante, bastante, bastante veces. Para lograr color. El negro no es tan negro. Ustedes vieron que también tomé bastante para poder lograr color. Así que el morado o el color berenjena. Que fue el que me puse en el centro. Tampoco me pimientó como yo esperaba. Esa intensidad que yo esperaba. Así que bueno. Los colores que utilicé el día de hoy. No es que me fueron tan mal. Pero tampoco eran lo que yo esperaba. O no superaron mi expectativa. Así que esa es mi opinión en cuanto a esa paleta. La base de Sonia Cachu. Bueno. No sé qué decirle. Porque es invierno. Y yo tengo la piel bien reseca ahora mismo. Y por el embarazo. Y siento que se me ha metido acá. En las líneas de presión. Así que siento la zona mucho más reseca. Aunque dice que es para iluminar. No veo ninguna iluminación. Claro que me veo iluminada. Con lo que es el highlights. Pero en cuanto a la base. No para nada. Así que chicas. Yo espero que hayan disfrutado este tutorial. O este maquillaje. Si fue así como siempre digo. Si se mueve a mi canal. No olviden suscribirse. Está ahí debajo. También regalarme un like. Antes de irse. Tengo redes sociales. Si me quieren seguir. Se lo dejo aquí abajo. Y nos estamos viendo prontito. En el siguiente video. Bye bye.